Y estamos luchando. No es una guerra que nosotros buscamos. Nosotros no buscamos guerras. Nosotros no buscamos aquí destruir a un territorio como nos quieren destruir a nosotros, como Irán nos quiere destruir a nosotros. Nosotros buscamos remover amenazas, buscamos vivir en paz, pero en esta zona, básicamente, hay que demostrarle a nuestros enemigos que Israel es un hecho consumado. Gracias.